La Palabra del Señor La Palabra de Dios crecía y se difundía, Bernabé y Saulo, acabada su misión, se volvieron de Jerusalén, llevando consigo a Juan de sobrenombre Marcos. En la iglesia de Antioquía había algunos profetas y doctores, Bernabé, Simeón, el Negro, Lucio, el Sireneo, Manajén, que se había criado con el tetrarca, Herodes y Saulo. Un día, mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, Sepárenme a Bernabé y a Saulo para la tarea a la que la tengo destinados. Qué lindo, queridos hermanos, para sentirnos enviados también una comunidad que reza. Pero el anuncio del Evangelio, el anunciar la Palabra de Dios es esencial y fundamental. Apártenme aquí a Bernabé y a Saulo, porque son los que después harán llegar el Evangelio con tanta fuerza. Y damos esa gracia también al Señor, que el Señor nos envíe y nos dé la fuerza, la sabiduría suficiente para anunciar su resurrección a los demás. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.